¡Buena, buena! ¡Madre mía! ¡Qué tenemos hoy! ¡Zobre! ¡Centuriones! ¡Zobre! ¡Sobre de 100 centuriones en mi cuenta y en la del Minikiki! ¡Vamos allá! ¡Va a ganar muchas medias! A ver, bueno, no sabemos. Lo mismo tiene en portada un media 80. Con nuestra suerte últimamente que está decayendo, vamos a ver. Pero bueno, chicos. No, tú fuiste esto a tope. Tú últimamente no tanto, ¿eh? Fuera texto y vamos al lío. ¡Vamos! Ya puedes comprar monedas en un 7-Buy para hacerte los mejores equipazos o abrir los mejores SBCs. Elige la cantidad de monedas que deseas comprar. Aplica el código Kiki. Repito, código Kiki para beneficiarte de un descuentazo brutal. Y ojo, tienes 7 días de garantía y además te cubren el tax de EA. Si tienes monedas que no necesitas, también las puedes vender en un 7-Buy. Y con el dinerillo puedes comprar tu McDonald's o qué sé yo. Definitivamente es la mejor página de monedas. Un 7-Buy. Todo en la descripción. Si quieres hacerte millonario probando suerte, pues nada. Entra en FIFA Yapo y abre los mejores sobres virtuales. Lo tienen todo. 3 SIF en el mismo sobre. Y además, aplica el código Kiki y beneficiate de un 20% extra de puntos. Ya tenéis en Futbolufo la nueva camiseta del Barça. La del clásico. Con el logo de los Rolling Stones a un precio increíble. Satisfaction en Futbolufo. Y además, si aplicáis el código Kiki, descuento del 8%. Brutal. ¡Ya estamos ahí! Minikiki se está relamiendo porque hoy hay de cena una hamburguesita. Y casera, ¿eh? Fuera McDonald's. No. McDonald's no. Hamburguesita casera del Papa. ¡Vamos allá! Bueno. Vamos a calentar con esto. ¿Qué le pasa a esto? Va al menú. Uy, va al menú muy mal. Están metiendo cositas. Va al menú muy mal. Bueno, vamos a ver estos dos sobres de calentamiento. Y el sobre final de Cien Centuriones. Chicos, tengo la espalda rota. ¿Qué le pasa? Tengo la espalda rota. Tenía que enseñarlo. Minikiki. Ahí está. A ver, a ver. Aquí, ¿lo veis? Morazo. Mira, mira, mira. Mira. Solo can. Mira, ahí está Minikiki. Es que no. Es que no puede ser. Es que no se puede jugar a eso. Iba jugando con mi amigo. Iba jugando con el mano en la candela y dice... Claro, claro. Bueno, venga. Primer sobre. Fuera. Hemos dicho que no vamos a meter texto y estás metiendo... No, no, es común, es común, es común. No te asustes. Ah, es común. Es común. Dímelo antes, Minikiki, que me está subiendo aquí la adrenalina que me voy a morir. Porque cuando te sale el blanquito y las líneas por el principio es común. Ah, sí, ¿no? Mira cuánto aprendes de tanto ve al Genie. Bueno, a ver. Genie Mario. Dale. Dale, Minikiki. Eso no es común. España. A ver, me parece. Parejo. ¿Parejo? Sí, lleva razón. Parejo. Recuperamos media. Es muy difícil conseguir media en este juego últimamente. Está costando. A ver. Hoy, 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 hoy. Bueno, bueno, bueno. Todo el club y ahora sí. Sobre de 100 centuriones. A ver, Minikiki. Vamos allá. Tenemos 25 futbolistas de bronce únicos, 35 futbolistas de plata únicos, 40 futbolistas de oro únicos. ¿40 solo? 40 solo, 100 centuriones. Creo que era 100 de oro. No, ojalá. Ponernos aquí abajo qué os ha sabido a vosotros, cuál es la mejor carta que os ha sabido en este sobre, Minikiki. Voy a sacar mejores medias que tú. ¡Ahí está! A ver. No es centurión. Alemania. MCO. Buciala. Buciala y doble. Buciala no puede ser, ese era. Oh, doble. ¿Eh? ¿Quién es? Level 2. Levantos. Buena media. Vea. Un buen divo. Te dan una buena tribal. No puede ser. A ver. Titular no va a ser. Pero buena media, Minikiki. Sale bien. Dime que no falla ni una, eh. Este sobre mejor que el tuyo. Y ahora. ¡Ay! ¡Ay! Mira. 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 Bueno. Di Lorenzo cuesta sus moneduelas, eh. Y tengo dos repetidos Tengo dos, a ver Madre mía, dos caminantes Y los dos repetidos, ¿quién? ¿Quién, quién, quién, quién? A ver, las platitas de esto Nada, nada, dos repetidos ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Mendida, Hacendado! ¡Mendida, Hacendado! Vamos a dar la cuenta de Pinequiki Pero ya te digo yo que no vas a poder Superar ese Leguandeski Te digo yo que no, te he ganado Le he ganado Bueno, cuenta de Pinequiki para abrir su sobre De cien centuriones Cien centuriones Primero vamos a calentar Con un dos más ochenta y dos Ojito, a ver, Inglaterra D.C. Wilson No, Wilson, ni Wilson, Watkins No, ochenta y dos Ah, no, tal y bueno, ochenta y cinco Está mal, ¿eh? Y aquí un Mendy No, Blavovich Y ahora Pero si no está el centurión ¿Quién? Ya no, a ver, se van a pasar así Esta no Sobre de centuriones Del Mendyquiki Yo, dos caminantes Mendyquiki Cero Ahí está Saca tu rabia Vamos allá ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿No es especial? ¿Holanda? ¿No? ¡Uuuh! ¿Doble? ¿Doble caminante? ¿Doble? ¡Ojo! ¿Quién es? ¿Quién es el otro? Kimichi ¡Ay! Yo no lo veo Yo no lo veo Necesito gafas, Minikiki Necesito gafas ¿Y detrás? Necesito gafas ¿Qué? Dice Kimichi ¿Y tú? ¿Cómo veis a Kimi? ¿Ahí? Yo no lo veo, chicos Necesito gafitas A ver, Minikiki ¿Detrás? Cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Nya, nya, nya, nya! Dos artículos repetidos Yo creo que mi Lewandowski ¿Quién era otro? Una chica de 87, ¿no? Yo creo A ver, Mendy No está por aquí No está Mendy por aquí Minikiki Bueno, dos caminantes Que no lo asegura Sacar dos caminantes En este sobre es suerte, ¿eh? A ver, repetido Ay, dos platitos repetidos Bueno, esto lo meteremos en mejora En mejora de bronce En mejora de plata Y luego no haremos mejora de oro Y esas cositas Dicho esto Vamos allá Bueno, Minikiki Quería abrir un par de picks Vamos a abrir un par de picks Y nos vamos Un par de picks Y nos vamos Venga, a ver si sale algo Que no creo Son 75 A ver Media 81 aquí Y en este A ver Cuidado, ¿eh? Cuidado Media 84 Bueno, no está mal No está mal Ya nos despedimos Tan roto no Bueno, no está mal 81 no está mal Y chicos Aquí nos despedimos En la mía Le cuenta bien Kiki Un Kimmich En la mía Un Lewandowski No está mal Para lo que podía haber salido ¿Eh? Un 87 y un 90 Lewandowski, ¿no? 90 Sí 90 no está mal Así que chicos Si os gusta este contenido Ya sabéis Like Suscribiros Compartir Y nos vemos En la próxima Un saludo Y adiós Vengo con Kiki Viva el fútbol Es más que un hobby Cicatriz son mil letras En el cuerpo Como Ibrahimovic Siento pasión por el graná Mi corazón estará Ganes o pierdas No se marchará Recuerda que estoy en el bar Me tendrás Como el primer plato Te servimos vídeos gratis Super barato Voy a darte un dato Pa' que te suscribas Yeah El arte andaluz Va más allá de mi plantilla Quiero un like Por los vídeos que yo subo Bro Y así te podré poner De jugadas un zumo Con los mejores goles Desde mi satélite Esto es Blav con Kiki La élite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!